En el aeropuerto de Juliaca, el candidato por acción popular, Alfredo Barnechea, lamentó que el jurado nacional de elecciones haya dejado fuera de la carrera electoral a sus dos contrincantes. De verdad, porque yo esperaba, quería y quiero la mayor competencia electoral. Yo creo que es bueno que sean los ciudadanos los que deciden en la votación. Y además, yo creo que esta tiene que ser una campaña esencialmente de ideas y creo que la mayor cantidad de ofertas, de ideas, era lo más positivo para el país. Y por otro lado, algunas candidaturas representaban también una voluntad de cambio que yo creo que es muy interesante. Yo creo que el Perú necesita un cambio radical. Creo que el Perú, como ha estado organizado desde el fujimorismo, no funciona, no funciona bien. O funciona para los pocos, para las grandes empresas, pero no funciona para la mayoría de los peruanos. Y creo por eso que es fundamental un cambio, es el cambio que nosotros planteamos. ¿Fue justa la exclusión de estos dos candidatos? A ver, para tener, mi querido Colina, si contó respeto a usted, un poco de pluralismo ahí, por lo que quería hacer. ¿Para usted fue justa la exclusión de estos dos candidatos? No conozco los detalles técnicos, jurídicos, eso es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, yo respeto las decisiones del Jurado. Todos los partidos hemos estado sometidos a una cantidad muy grande de normas, ¿no? Unas buenas, otras malas, pero todos hemos estado sometidos. Nosotros mismos hemos estado, hemos tenido varias listas parlamentarias objetadas. Entiendo que han ido subsanándose las observaciones, pero todos hemos estado sometidos a eso. Ese es el problema de la ley. ¿Esta cosa de los candidatos cree que va a aumentar su número de... ¿O tanto, lo beneficia usted? No tengo la menor idea, y la verdad es que no lo sé, es muy difícil decirlo, ya basta. Como no creo en las encuestas, que siempre se han equivocado, mi campaña no se rige por eso, mi campaña se rige por lo que creemos que es una necesidad de plantearle al país un cambio de dirección. Vamos a ver el 10 de abril qué porcentaje de votos tiene esa voluntad de cambio. Nosotros creemos que el país, ya lo he dicho hace un instante, necesita un cambio de dirección. Creemos nosotros que el modelo futurista es un modelo que no produce ni desarrollo ni igualdad. Y esos son los dos objetivos que nosotros tenemos, y por eso estamos en esta campaña de ideas. Y vamos a seguir como hemos empezado, pueblo por pueblo, como Fernando Belahonde, una campaña sin mayores recursos, por no decir casi ningún recurso. Y así será hasta el final, porque queremos llegar a Palacio de Gobierno sin compromisos con nadie. Venga Keiko, entregando premios en sobre. Exacto. ¿Cómo lo toma usted esto? Bueno... ¿Puede correr la misma suerte? No quisiera yo pronunciarme. A ver, yo he tomado una decisión que espero que ustedes, colegas, comprenan y respeten, que es tratar de que esta sea una campaña de ideas, sin consecuencias. Yo me he fijado como política, no personalizar nunca el debate, plantear las ideas. No referirme a los otros candidatos, todos los otros candidatos tienen mi respeto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!